En un ambiente festivo y de fraternidad, se realizó el tradicional compartir navideño antoniano, actividad en la que la comunidad estudiantil participó de concursos y juegos. Día en el que la USAJ se reúne para desear una feliz navidad y un próspero año nuevo a todo el estudiantado antoniano. Estaremos siempre comprometidos en apoyar el trabajo y mejorar los servicios que tenemos en nuestra universidad a efectos de que ustedes puedan tener una formación integral tal cual señalan las normas y el estatuto de nuestra universidad. Quiero expresarles en esta etapa del año una feliz navidad a todos ustedes, a vuestras familias que progresen no solamente todos ustedes sino nuestra universidad y que también todo lo mejor para nuestro país. Así es que muchas felicidades a todos en esta etapa del año. Yo quiero reiterar, normalmente debemos generarles de un espíritu de buenos pensamientos, de ver el futuro con mucha esperanza. Nosotros comprometidos en la tarea de brindar un mejor servicio para todos ustedes. Estamos entregando en estos días a una cantidad de 18.700 alumnos lo que es el compartir navideño. Esto es tradición en nuestra universidad y es promovido por el señor rector. Los 18.700 matriculados que están incorporados en lo que son sedes están recepcionando todo el compartir navideño. Esto se hace todos los años por fiestas navideñas y por año nuevo. En esta oportunidad también estamos entregando un panetón pascualino que es de la firma Todino. Y también le estamos entregando su pollo con su camote, papa y también su fruta y chocolate. Nosotros no solamente, como les decíamos, hacemos la actividad de la cena navideña o compartir navideño. También hacemos actividades culturales donde están integrados lo que es responsabilidad social. Está la banda universitaria, la tuna universitaria y también hay un coro de villancicos de niños que están haciendo actuación en la tricentenaria. También se les va a ofrecer juegos y regalos a toda la comunidad que está participando en ese evento. Nosotros los docentes, administrativos, estamos gratos de participar en estas fiestas navideñas y les deseamos lo mejor, que pasen muy bien con sus familias y que toda la comunidad universitaria esté representada por nuestros alumnos en este compartir navideño.